¿Qué tal amigos del siglo de Torreón? Te compartimos el corte informativo de este viernes 22 de enero. En lo nacional, la alianza federalista califica como tardía y engañosa la aprobación de López Obrador para que los estados adquieran la vacuna contra COVID. Por su parte, el presidente de México en su visita de este viernes a Nuevo León aseguró que se otorgarán facilidades para que no existan limitaciones en la compra del biológico. En lo local, industriales de Torreón ven positiva la apertura para la compra de la vacuna, esperan conocer las reglas de operación. Denunciarán en la laguna a sistemas operadores de aguas con arsénico que no cumplan con los requerimientos del Estado mexicano. Y para finalizar, la ocupación hospitalaria en la laguna está casi al 35%. Hay 40 pacientes en estado de gravedad auxiliados con ventilador. Esta y más información la encuentras en nuestro sitio web elsiglodetorreón.com.mx y nuestro diario impreso. Recuerda, información confiable al instante. Gracias.